Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y este es el vídeo que... ¡Ay, que se me escapa! Este es el vídeo que todos estáis esperando y es el de... Enseñando la nueva mascota, porque no son nuevas mascotas, es nueva mascota de la expoterraria. La tengo... ¡Ay, que se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Oh, aquí la tenéis! ¡Aquí la tenéis! Siento defraudaros, pero no es una mofeta. Lo siento mucho, pero por una mofeta hay que tener sitio, yo no tengo ya tanto sitio aquí. Eso es cuando gané mucho dinero con YouTube, entonces ya que lo vea un poco difícil. Me iré a un sitio más grande y ya tendré una mofeta y tendré de todo. Bueno, pues aquí os presento a John Nieve. Es un hámster de Angora. Mira cuánto pelo tiene y es súper bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pero vamos a por la selección de los aludos, ¿no? Voy a dejarlo aquí y vamos a la sección de los saludos. Vamos a ver a quién toca saludar, no te suicides, ¿sí? ¿Qué pasa? En la mesa te tengo más controlado, ¿sabes? Que no quiero que te pierdas por ahí. Mira eso. Este Thor. Bueno, pues la sección de los saludos. Vamos a saludar a Alexa Arenas y que quiere que salude a su hijo Sebastián Duque. Así que un besito para los dos y un fuerte abrazo. También vamos a saludar a alguien que fue el primero que descubrió que era un hámster. Y se llama Manuel González. Me mandó una foto... Uy, ¿por qué no puedo? ¿Qué pasa aquí? Aquí está. Me mandó una foto que había cogido del video de las tortugas cuando bajamos aquí abajo. Y se dio cuenta de que había una jaula que no era la de siempre. Así que un fuerte abrazo para ti y estás muy listillo. Bueno, a ver, a ver, que no te me caigas, eh. Quiero también saludar a Naikari, que el 6 de julio es su cumple. ¿Aún queda? No, aún no queda tanto. ¿Sí es hoy? ¿Sí es hoy? ¿Sí es hoy? ¿Sí es hoy? Hoy estamos a 6. Yo he pensado que aún quedaba. Pues muchas felicidades, eh. Mira, justito, justito el día de tu cumpleaños. Muchas felicidades y que cumplan muchos más. Bueno, y un último saludito para Shaila Nieto Recio. Que tiene 10 años y que se te ve en mis videos. Bueno, pues quedáis todos saludados. Ya está. Pues aquí tenemos a John Nieve. Lo compré al final, ya me iba y unos chicos muy simpáticos. Uno que se llama Víctor. Saludos, Víctor. Me dijo, ¿ya has visto las cobayas? Yo digo, ¿cobayas? Yo no he visto cobayas. Dice, pues ahí hay cobayas. Digo, pues no, pues me voy a verlas. Ya me iba, ya me iba. Y fui, vi las cobayas que estaban allí y al lado de las cobayas estaban las preciosidades estas. Y vamos, me la muere enseguida porque es que tienen una carita y son súper buenos. Como sabéis, es un machito. Muchos me preguntáis que cómo se distingue el sexo de los hámsters. Pues facilísimo. Mirad, este es un machito. Este es un machito. Como veis, esta parte de aquí son los testículos y los tiene más abultados. Pues si fuera hembra no tendría nada ahí. Así que ya sabéis la diferencia entre machos y hembras. Es muy fácil de ver. Tanto en ratas, como en hámsters, en gerbos. En gerbos cuando ya son más mayorcitos, desde pequeños no se ve mucho. Pero ya cuando son más mayorcitos, sí. Y eso, pues aquí tenemos a Jon Nieve. Jon Nieve, que fue también el burbujín. Estaba allí escondidito. Jon Nieve quiere escaparse. ¿Dónde quiere ese Jon Nieve? ¿Dónde? ¿Al sofá? Veníte al sofá conmigo, mira. Le gusta olerlo todo. Y no le gusta salir de su jaula tampoco. Aunque yo lo saco todos los días. No quiere que lo coja, pero bueno. Míralo. No me hace nada, ni muerde, ni nada de nada. Es que es buenísimo Jon Nieve. Y las olijitas que tiene tan guapas. Tiene unas olijitas negras. Es muy bonito. Y bueno, pues eso es lo que estaba diciendo antes. Pues que para tener una mofeta o tener cualquier animal así un poquito más grande, ya se necesita más sitio. Yo aquí ya tengo muchos animales. Tengo a Leina que es muy grande y no puedo... Ahí, ¿no? Y no tengo más espacio para más animales aquí. El día que pueda cambiarme de casa y pueda ir a una casa grande con un jardín. Pues entonces ya tendré más. De momento no me da. De momento no me da. Entre el dinero que gano y lo de YouTube, pues no. No me da porque de YouTube se cobra muy poquito. Creo que eso ya lo sabéis. Y entonces no da para tanto. Así que bueno. Pues nada. Bueno y acordaros que tengo un Instagram. Que podéis todos ahí ir al Instagram. Que tengo un Facebook. Y que tengo una tienda también. Tengo una tienda que es la que podéis visitar. Sonia Mundo Animal. Y podéis ir ahí y ver a ver si os gusta algo y pues comprar algo. Sería una gran ayuda para mis animales. Y para que tengan un espacio más grande. Ya que vosotros comprar. Yo ya sé que tenéis muchos animales. Y tenéis que comprar comida. Así que bueno. Pues ahí lo dejo. Acordaos de entrar a mi página de la tienda. Bueno. Yo creo que esto es todo. Va a ser un vídeo cortito. Simplemente porque me preguntabais mucho qué era. Qué era. Estabais todos desesperados. No sabéis qué era. Pero todos pensabais que era una almofeta. Yo también quería llevármela. De verdad que cuando la cogí. Dije. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Pero luego Sonia piensa. Sonia piensa. No puedes llevarte los animales. Por capricho. Eso nunca. Llevarte un animal por capricho. Sin saber que tienes el sitio adecuado. Y que lo vas a poder cuidar adecuadamente. Eso nunca se debe de hacer. Y yo con las gafas. Nunca se debe de hacer. Siempre hay que pensar en el sitio que tienes. Y en las posibilidades que tienes. Y el tiempo que tienes. Y yo pues desgraciadamente ya no tengo tanto tiempo. Ni tanto sitio como para poder tener ya animales así un poquito más grandes. Así que bueno. Esperemos que las cosas vayan bien. Y en un futuro pueda tener más sitio. Y poder tener más animales. Como a mi me gustaría. Tenerlos bien en un jardín fuera. Y un sitio bastante grande para ellos. Pero bueno. De momento no puede ser. Así que bueno. Me despido ya. Me dejo de rollos. Que soy muy trollera. Un fuerte abrazo para vosotros. Y nada. Hasta otro vídeo amigos. Aquí se despide John Nieve. John Nieve. Despídete. Chao amigos. Un beso para todos.